¡Pregúntale! 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 ¡Gracias! 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 Allá en la fuente había un chorrito Se hacía grandote Se hacía chiquito Allá en la fuente había un chorrito Se hacía grandote Se hacía chiquito Estaba de mal humor Pobre chorrito De acá dice Ese es el amor Erum y yo anda ¡Gracias! 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 Perdón que te doy la espalda Pero por algo se comienza A ver de este lado, mira nada más ¡Ay qué brazotes! ¡Ay qué espaldota! ¡Ay qué panzotacú! ¡Ay qué panzotacú! Usaremos por de los ríos Los valles por ir de contra Salva a mi la tormenta Sin la muestra Nada de si no existirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!